Seguimos en esta transmisión en vivo de la cumbre extraordinaria de las Américas aquí en Monterrey. El jueves pasado le presenté el rescate de una ballena jorobada en las costas de Nayarit. El rescate duró 11 horas. Otra operación para salvar una ballena ocurrió en el mar de Cortés, ahora frente a Los Cabos. Nuevamente, otra ballena vuelve a ser víctima de las letales redes de deriva que constantemente se encuentran abandonadas en los mares mexicanos. Hace tan solo unos días, un caso muy similar se vivió frente a las costas de Nayarit. Ahora, fue a menos de dos kilómetros frente al corredor turístico de Los Cabos, Baja California Sur. Se trataba de una ballena jorobada, hembra, de más de ocho metros de largo y unas ocho toneladas de peso que estaba prácticamente envuelta por redes, apenas y podía desplazarse en su desesperación. Se ve que ya tiene un par de semanas con la red porque se le ven varias escalaciones en la piel ya bastante mal. No son muchas heridas, pero sí son viejas. A su rescate y con cuchillo en mano, acudimos nueve buzos a intentar liberarla de la gran maraña que la sofocaba. No se dejaba ayudar y ya que entendió que nosotros queríamos ayudarla, se quedó tranquila, se quedó quieta y nos dejó trabajar. Entonces, es algo bien impresionante. En un principio se sintió acosada y nerviosa, pero poco a poco fue colaborando. El rescate de la ballena fue una experiencia increíble. Por fin, después de más de dos horas de intensa labor por parte de los buzos, tanto de la Armada como de empresas particulares, la ballena jorobada pudo ser liberada. Armando Figaredo, Noticieros Televisa. Y eso, y es lo que estamos hablando de zonas protegidas por decreto presidencial de estas ballenas. La semana pasada le informé...